Ya comienza, todo incluido, espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Los Goscas saben en dónde estamos. Nos vamos a ir a esconder. Había una vez un príncipe que quería ser tigre. A la una, a las dos y a las tres. Mira. Somos príncipes. Guerreros. Tigres. Hola, ¿qué tal amigos de Todo Incluido? Mi querido Jerry y Albert, hoy se acaban de perder esta plática que voy a tener con los actores y la directora de Vuelven. Una película mexicana que es muy diferente a todas las demás. Sí nos mantiene en suspenso, pero nos trae muchos mensajes. Y Isa, es un gusto que tenerte aquí en este espacio y sobre todo porque es una película que rompe muchos esquemas. Así es. Mira, lo dices con toda desactitud. Es una película que no es fácil clasificar en un género de entrada porque es una película de terror, sí. Es una película fantástica, sin duda. Es un drama porque toca fibras del corazón y la gente se conmueve cuando la ve, sí, y todo lo anterior al mismo tiempo. Tiene sus momentos hasta de acción. No es trivial, ni en México ni en ninguna industria cinematográfica, hacer películas que cabalguen muchos géneros, como es el caso de esta. Pero aquí estamos, desafiando las etiquetas. Estábamos en la conferencia de prensa y decías que mucho de este tema de la película que abarcas se veía reflejado en ti. Sí, sin duda. Para empezar, personalmente, la anécdota o lo que se le llama el incidente que incita al resto de la historia es el personaje de Estrella. Estrella es una chica, es una niña, como cualquier niña, vuelve a casa, mamá no está y mamá no regresa nunca. Estrella tiene que tomar refugio en un grupo de niños que se quedaron solos como ella, liderado por el personaje de Shine, que lo interpreta Juan, y no la aceptan. Entonces tiene que romper esquemas y desafiar obstáculos para poder quedarse en un grupo para sentirse protegida. Y este grupo de niños, una vez formado, tiene que sobrevivir a amenazas del mundo real y amenazas del mundo sobrenatural. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo perdí a mi madre cuando tenía ocho años, no en las mismas circunstancias de la historia, pero la sensación de que un día mamá desaparece y no vuelve y no tienes la oportunidad de decir adiós, es de lo que se trata en cierta medida la película. Igualmente, la película cuestiona lo que es real y lo que es fantástico. Y ese es un cuestionamiento que yo me he hecho toda mi vida. Las cosas que pertenecen al mundo de lo real y las cosas que pertenecen al universo de lo fantástico y cómo pueden coexistir en una misma historia. Y eso también es bueno. ¿Te ha ayudado a hacer una catarsis esta película? Sin duda. Mucho más que cualquier terapia que haya tomado antes. Y sobre todo, el ver cómo conecta con los espectadores, la gente lo ve y se conmueve. Y entonces entender que los temas que me conmueven a mí, conmueven a otras personas, y esa comunicación sucede con gente que jamás en mi vida he visto, y muchas veces que jamás en mi vida voy a ver, al final del día es la razón con la que uno va a ser siempre. ¿Tienes en tu... ahora sí que en esta película un elenco fantástico desde estos dos pequeños, que bueno, ya no están tan pequeños, pero también artistas y actores consagrados como Tenoch Huerta y Giannis Guerrero? Como sabía que tenía que concentrarme en dirigir a cinco niños, que es mi pandilla, mi pequeña tribu de niños, y era un reto porque tenía que tener cinco niños con unas actuaciones impecables, absolutamente realistas, pasando como personajes por situaciones muy difíciles, muy extremas, de profundo miedo, no me quise arriesgar en ningún momento con los actores adultos. Entonces me llevé actores con los que, uno, ya había trabajado, como Tenoch y como Giannis, y dos, comprobadísimos, con una capacidad actoral tremenda. Entonces para que yo pudiera estar tranquila con ellos, actores con los que yo ya tengo una comunicación casi taquigráfica, en indicaciones de... sabemos exactamente... Que ya se lee la mente. Ya lo tenemos, para que yo me pudiera concentrar en mis cinco niños. Y me dio ese lujo y pudimos trabajar delicioso en el set. Ellos cinco y yo. ¿De qué le parece que vamos a un corte comercial y regresamos con ellos dos? Excelente. Mira. Somos príncipes. Guerreros. Tigres. ¿Tienes algo que necesito? ¿Me lo tienes que devolver? O voy a ir a buscarlo y lo voy a encontrar. Nosotros somos lo único que vemos. Los tigres no tienen miedo. Deseo que mi mamá regrese.